Apoyarnos y darnos la mano, todos estamos haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos Si quieres que en tu casa se respire puro ambiente navideño, entonces tienes que visitar el barrio del artesano Ichmaiwari en Lurín ¿Vamos? ¿Qué tal? ¿Emiliano? Si, ¿Cómo estás? Adelante, pasa, está en el taller Listo, hoy te voy a buscar piezas para amanecimiento Ah, está muy bien, gracias ¿Están las fotos? Si Estoy dentro de uno de los talleres de cerámica de quinoa, cerámica de yacuchana Y me encuentro acompañado de Emiliano Emiliano es uno de los vicepresidentes de la asociación, ¿no Emiliano? Si, Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo se llama la asociación, Emiliano? La asociación se llama Asociación de Artesanos Ichmaiwari de Lurín ¿Y cuánto tiempo tiene? Tiene 12 años de fundado ¿12 años? Si ¿Y quiénes conforman esta asociación? Formamos el 95% ayacuchanos Y quizás un 5% que es de otro lugar Ah, la mayoría es de ayacucho, entonces Somos de ayacucho Es por eso que las cerámicas son muy representativas de allá, ¿no? Si, porque en nuestra asociación producimos 3 líneas de cerámica Que es la cerámica, textil ayacuchano y el de tablos ayacuchanos ¿Cuántos artesanos son? Bueno, poniendo más o menos entre 4 o 5 artesanos en cada taller Estamos hablando más o menos, un poquito más de 50 artesanos ¡Wow! 50 artesanos Y Emiliano, te interrumpió haciendo tu angelito, ¿no? Justo estabas trabajando en angelito y en cerámica Si, así es, porque en esta época El que menos los talleres de cerámica hacemos ángeles Todo lo que es representativo para la Navidad Los nacimientos, ¿no? El niño Jesucito, la Virgen María, José, la vaquita, el pollito, todo, ¿no? Si, todo, todo, todo Emiliano, entonces tú crees que podamos ir a conocer también los otros talleres Para ver algo de lo que trabajan ahí, ¿o no? Si, ahorita te invito a visitar otro taller de retablos ayacuchanos Para que puedas admirar los trabajos que hacen mis compañeros Perfecto, porque justo estoy buscando para armar mi nacimiento también, ¿ah? Ya, está perfecto ¡Vamos! ¿Qué tal Donato? ¿Qué tal Donato? Hola, ¿cómo está muchachón? Adelante, por favor Perfecto ¿Qué tal? Señor Donato, ¿cómo está? ¿Cómo está vecino? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, están bañando los árboles Están encerando Ah, encerando Ah, encerando Así es ¡Vaya! Estoy al lado de Donato, que es el men, el hombre de los retablos, el experto, ¿sí no Donato? Así es, maestro Ajá A ver, ¿qué es ese retablo que tienes por ahí? Sí, este cuadro está en proceso Todas las escenas que ven es de una familia, es un pedido de un señor que está en Estados Unidos Ajá Entonces, se trata de su familia ¿Este es a pedido? ¿Te lo han pedido especialmente así? ¿Así, así, tú lo has hecho? Sí, le mandaron sus fotos y todo eso, entonces estamos ahí plasmando Y lo has armado Así es Pero también haces retablos ayacuchanos Por supuesto, más fuerte es eso, más fuerte es un esfuerzo tradicional, el retablo ayacuchano ¿Salen bastante para Navidad o no? Todo el año ¿A todo el año? Completamente para regalos, de repente, ¿no? La gente que vive afuera, ¿no? Así es, así es, las personas que viven afuera Vienen a comprar nuestra artesanía tradicional Bueno, y se llevan de recuerdo, ¿no? Y aquí en tu taller de retablos, ¿cuánta gente trabaja contigo? Trabajamos, ahorita estamos como cinco personas, sí ¿Parte de tu familia también trabaja aquí? También ¿Negocio familiar, entonces? Sí, es un taller familiar Acá estoy con Carmen, que es hija de Emiliano Carmen, cuéntame, ¿qué estás trabajando acá? Estoy trabajando lo que es candelabritos En lo cual nosotros colocamos, bueno, para Navidad Una velita, o si no, para el adorno de la mesa Y ahí están los ángeles, este, ayacuchanos, pues, ¿no? Claro, los ángeles que nos acompañan Y lo que representan, lo que es el motivo de la Navidad O el acompañamiento de la luz, ¿no? O sea, ahí ponemos la vela así para el nacimiento O de repente para la cena también, pues, ¿no? Claro, para acompañarnos a una cena rica Si te han cortado la luz de la casa, ahí está Ya tienes tus velas, ya, para comer a la luz de la vela, ¿sí o no? Exactamente Ahí está, perfecto y bonito Estoy en el taller de telares Y me encuentro acompañado de Inocencio Inocencio, cuéntame, ¿qué estabas trabajando ahorita? Ah, bueno Sabes que es telar de textiles Y ahorita lo que estamos produciendo son unos paneles Para un nuevo cliente, ¿no? Y estamos sacando las muestras Para exportar, ¿no? Es un cliente extranjero, Estados Unidos, ¿no? Sí, normalmente nuestros productos son de exportación Me contabas que también hacen cojines, ¿no? Sí, normalmente nosotros, nuestras especialidades son cojines ¿Y cuánta gente trabaja aquí en tu tienda, en tu taller de telares? Dependiendo de la cantidad de pedidos que tenemos ¿Y cómo va? ¿Hay bastante pedido o no hay bastante pedido? Sí, bastante Lo que es por fiestas navideñas ya los trabajadores y algunos ya viajaron, ¿no? Ahorita tenemos para hacer cojines en baby alpaca Para Jonathan Atler, de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué son estos vestidos, Inocencio? Cuéntame Bueno, este es de una diseñadora muy famosa Que es Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? De España Entonces nosotros somos Lo que confeccionamos, sus prendas de vestir Te manda ya los modelos, los moldes Y tú ya los haces Acá se manda un equipo, ¿no? Con la modista Que se encarga de hacer el acabado Ella lo interpreta en plano Y nos mandan un plano Y nosotros lo desarrollamos en el telar O sea que la alta moda europea Viste ahí tus telares, ¿o no? Sí, sí, sí Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí tiene el arbolito? Sí, aquí es Braudito, ¿ah? Ya fuera como de los arbolitos Blanco ¿De blanco? Sí Con sus arbolitos seguían ahí escuchando Sí Emiliano, ya estamos aquí en la tienda Donde salen los productos ¿Cualquiera puede venir a comprar? Sí Todos los visitantes Sean nacionales o extranjeros Nuestra tienda está abierta De lunes a sábado Pueden venir ¿En dónde podemos encontrar la tienda Inchi Maywari? Aquí en el barrio del artesano Estamos en el kilómetro 39 y medio De la antigua Panamericana Sur En Lurín, ¿no? Sí, en Lurín Ajá, y dime, ¿qué significa Inchi Maywari? Inchi Maywari es dos mezclas de palabras Que Inchi May es una cultura Que se desarrolló aquí en Lima, en la costa Y Wari es otro imperio que se desarrolló en la sierra En este caso ha sido en Ayacucho, en Quinoa Ahí se desarrolló el primer imperio Wari Es una fusión, entonces, de artesanos Sí, una fusión de dos culturas, sí ¿Y se están vendiendo bastante los productos o no? Sí, gracias que en esta campaña de Navidad Y también todo el año Tenemos esa posibilidad de exportar al exterior A la Comunidad Europea y a Estados Unidos también Y aparte también es un barrio turístico, ¿no? El barrio del artesano Hay un plano turístico donde los turistas pueden venir Y recorrer y ver lo que hemos visto nosotros De cómo se hacen las artesanías, los telares, ¿no? Sí, a los visitantes les ofrecemos la exhibición del proceso productivo de las tres líneas Que es la textiles en telar, después la cerámica ayacuchana y retablos ayacuchanos En el barrio del artesano de Chumayuari estamos ¡Haciendo Perú! ¡Eh, bravo! Nuestros artesanos en esta fiesta saben ser emprendedores Y te desean una feliz Navidad Porque ellos también están Haciendo Perú ¿Sabías que con una simple llamada puedes convertirte en un copiloto? Llamando al 1830 desde tu teléfono fijo estarás donando 5 nuevos soles Tu donativo irá directamente a ayudar a niños con enfermedades graves A viajar a Lima para seguir un tratamiento ¿Sabías que con una simple llamada puedes convertirte en un copiloto?